como sintió este abuelo bien relajado mire la verdad que del principio si me sentía como que yo que nunca llegamos pero como usted sabe que yo es bien amigable con cualquiera a visitar un amigo y son amigos ya estaba bueno para blog fíjate me viene platicando el español español bien pero bien raro así me habló dos lenguas también mire así así se escuchara tu voz mira si hablara con megáfono la mona pero pisa varia a ver qué onda es es un bar de pizza pero no así es un bar y pizzería para quitar el anuncio y donde estaba diciendo cancún bien chulo para ir ahí un vuelo un vuelo mi amor donde quiere que no vayamos para la barra para el zapote o en la presa está bonita para los desechos mejor jajaja El que entendió, entendió, jajaja Vamos al Caribe ¿Y al Caribe quién quiere ir? Ah, es que esta República siempre está el plan, ¿verdad? No, ahí aparecía Santo Domingo De aquí a ahí Y si nos vamos de aquí para allá ¿Les pido una foto? Sí, claro ¡Mira! ¿Qué, qué, qué? ¿Los tatuajes o qué? ¡El caché! ¡Ah! ¡Ya pensé que era el tatuaje! Lo sigo, ¿oyó? Gracias, gracias Yo le dije, nos viene siguiendo él Ay, no, él no quiere que yo me vea Mirá Gladys, me escribió hija Aquí pasa mamá, es selfie, es selfie Es que guapo salió el mami Gracias Bueno, es que gusto De aquí, de México No, yo soy guatemalteco, pero resido en Estados Unidos Ah Entonces, digamos que está venido como una escala Ah, ajá Yo me imagino que a él le gustaría a la Johanna y a la Norma Porque le gusta la gente chapina Definitivamente Ah, cierto Solo que la Johanna y la Johanna se tienen Aquí más Ah, este va Eso es lo que dice Tendría que tener aquello para que la Johanna se interese Si no paga, lo deja ir o aunque le ayuden y le manden ¿Cómo que yo le veo con una Karen de que el... 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 Se ha poned por el... Por la Norma Ya ha dicho que Nano no mape un hombre y puya Y puya Y puya Rápido emociona ¿Sabes que es mi novia? No No Me va a rebañar Pahún Me presenta mi novia ¿Qué pasó con Pahún? ¿Pahún? Un día me dijo Este... ¿Qué pasara si yo te preguntara si esto? Y... Y... Cuando Nano viene y me dice que pasa hablando Es que él es como todos los hombres hija No Picaflor Pregunta aquí Pregunta aquí Pregunta aquí La primera que cae ahí se va hija No, no Usted me conoce Yo creo que soy uno de los más fieles de todo el mundo Nano Por ejemplo así como Nano Pero tú dices que él no es así Pero por qué tú no le daba la respuesta ahí Vaya, vaya Me acolumpió el amor ¿Cuándo le preguntaste? Cuando él te preguntó así que ella se la novia Y nada dijo Ahora que ella se fue el chamaco Ajá Si ya dice que no es así Es que no es que yo creo que ella es Ay, Dios Es que ella no sabe lo que quiero hacer Es que Nano viene de Puerto Vallarta Me viene con Charles Y dice que Pahún aquí Pahún allá para que yo no le haga caso a Pahún Y le haga caso a Pahún Y sabe quién es... ¿Sabes quién te dio a Pahún? A la Jenny te metió ese en la cabeza hija Ajá La Jenny le dijo inmediatamente Después le dijo Nayeli no seas bruta Lo que Nano quiere es separarte de Pahún Y imagínate lo que le dijo la Jenny Y lo está diciendo ella Camarada En otras palabras Ella quiere que seas como ella En el mismo hombre toda la vida Y nunca más tienen uno para otro Y yo sigo así Coño, andaba rogándote Y nunca me han dado ni que sea un beso Normal Me han dado besos pero fingidos Ni uno, ni uno así Así que salga de mí Ni uno así Ni uno Vuela Me ha dado besos pero así como a la fuerza Yo quisiera un pedo romántico No, no Si querételo yo No, no Qué lindo Dígale que se va a poner en Colombia para allá Ah, en Colombia Si se pone en Colombia Olvídelo Solo en Caramago Pero una grande me voy a poner Me voy a poner en Colombia Y que es lo que sea No, no No, no 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 Yo todo el tiempo ando un montón de primas conmigo, todo el tiempo. ¿Tanayeli qué le ponen? No, ella es mi hermana. Es mi hermana, pero quisiera que fuera la novia de él. Para vos tenerme sería un lujo. Tanayeli no estaba muy enamorado de él desde niña. Desde niña, pero como... Los tiempos pasan. No digas algo que te he puesto a repetir ya. Mira, por ahí conozco yo. Los tiempos pasan, me repito. Por ahí veo yo. No, aún en un día olvidaste a la chamaca, ¿qué? Y entonces... Deja de recortar a él. Es un día. Con gusto de los todos. Igualmente, mucho gusto. Estamos bien, cuídense. Mucho gusto. Mira, me voy a sacar a este lado. Ahí aparece. ¿Ya aparece la puerta? En las sesenta y siete sale. Sesenta y siete. ¿Es en serio, Julio? Es en serio. ¿Es en serio? Ya va a ver, ya va a ver. Cancún, Cancún, Cancún. Bueno, vamos a ver. Cancún. ¿Ahora va a ver? ¿Ahora va a ver? ¿Ahora va a ver? 67. Ajá. Hace las sesenta y siete. Quiere decir que una hora y media antes ponen ya la puerta. Porque falta una hora y media. O sea que tenemos, como quien dice, aproximadamente como 45 minutos para buscar qué comemos. Yo voy a tomar una pizza bar. Hola. Mírenme. Mírenme. Hay varias cosas. No, a ver cómo vamos a hacer. Mira, hay varias cosas. Todo lo que de calienta supongo que son barcos. Una pizza barco, vámonos. Sí. Pero será que son buenas. Las cosas están ricas. Pero por qué no caminamos un poquito más y vemos opciones pues. Porque está ese rico. Pero mire cuánto vale, mire cuánto vale. Ciento sesenta pesos. Ciento sesenta pesos. Ciento sesenta pesos equivale a cuánto? A ciento sesenta. A ciento sesenta. ¿Qué es de tan común? A ciento sesenta. ¿Cómo a siete dólares? Ocho dólares. Vaya le llegué a siete. Cada, cada peso, cada dólares son veinte pesos. Veinte pesos. Ahora si lo hace ocho, ocho, ocho por dos, dieciséis, ciento sesenta. Ciento sesenta. Cuatro dólares. Jajaja. Se nota que no está acostumbrado. Pero aquí ya no hay nada que comer. O si hay más allá. No. No, ya hablo en el aeropuerto. Allá van al menos de diez pesos que vuelva de la zona de comida. Pero es que la regamos que no comimos allá afuera. Sí, alepa ahí. Allá donde estaba la. Allí aunque sea hombre. ¿Y qué puerta es? Sesenta y cuá? Sesenta y cuá? Allí tiene que ser porque... Pero ya, ya estamos aquí. Sí, entonces ni modo. Ahí es acción. No podemos comer algo aquí cerca. Es acción. Pero es que yo salgo y está mejor. vamos allá donde estaba su vez no tenemos tiempo si no más está solo subimos la rampa y ahí estaba si está mal a la nueva cuando la cuidando jueva que sintió que sintió que diga no hay que hasta en tierra firme cuando subía y se movía así que sea los cambios como ir tocando la sirena es el peor pero que es el peor pero que jamás he olido yo mi vida sabe como lo titulo yo lo titule el pedo de avión y a mi ave vos andabas buscando una chamarra de una chamarra de escuela el restaurante así como imagínese un sándwich ocho dólares cuando cuando esos sándwiches más que valen es que son cuatro cuatro bueno allá va pero sí porque el aeropuerto hermana hay zapatos blanquitos bien bonito mire no sé piénselo todo bien con la mona o sea todo 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 pero no tengo para comprar zapatos porque porque crees que lo andamos menos porque yo le dije a la salida de la serie que la mona venía no está nadie usted como venía para nos camarón este blanco pero venía todo café todo amarillo le dije yo no le dije vamos a ir a por lo menos el polvito que les pega si yo te digo yo como que de los potreros venimos cuando son estos viajes e incluso hasta si tengo un poquito de salvador de inglés que sea ok o aquí quedamos la tarde tarde buenas tardes buenas tardes porque la verdad que venimos somos turistas y cuántas veces ha ido a cancún con esta vez y dos veces imagínense la primera vez me ha gustado me ha gustado me ha gustado puerto vallarta pero más o menos más atrás más o menos acapulco acapulco que yo tenía una expectativa alta de acapulco pero de todos los lugares que he conocido yo creo que sabe por qué porque los vuelos están más baratos acapulco 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 a perdón acapulco acapoucr acapulco acapulco aca